¡Muy buenas a todas! En esta cestita que vamos a hacer con flores Granny Square vamos a necesitar un color, en este caso yo he elegido el marrón, para la base. Luego necesitaremos varios colores para las flores, aunque si queréis las podéis dejar de un solo color, yo he elegido el rojo y el blanco. Y luego el verde que también lo vamos a necesitar para la parte de las hojas. Como son 6 Granny Square de flores, podemos elegir hasta 6 colores distintos para la realización de la flor, pero el verde es obligatorio porque es el que vamos a necesitar para las hojas y yo he elegido el marrón para la base, pero podéis elegir otro color, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar un gancho de 3,5 milímetros, que es el acorde con la lana que he elegido, y unas tijeras. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra preciosa cestita. Bueno, pues vamos a empezar con la base de la cesta. Yo he elegido este color marrón, pero cada una puede elegir el color que quiera, ¿vale? Vamos a comenzar con un círculo mágico. Para ello, ponemos la hebra delante de los dedos, ¿vale? Y ahora la giramos alrededor, bordeándola completamente, y en la parte de arriba vamos a cruzarlo. Y lo agarramos con otro dedo para que no se nos escape. Ahora introducimos el gancho después del cruce, ¿vale? Introducimos el gancho y cogemos hebra como si fuéramos a hacer una cadeneta, y lo pasamos por debajo, despacito, ¿vale? Y lo pasamos. Y ahora sacamos con cuidado los dedos para que no se deshaga el círculo, y hacemos una cadeneta para agarrarlo bien. Y ya tenemos nuestro círculo mágico hecho. Como vamos a trabajar con puntos altos, ya sabéis que siempre que empezamos con puntos altos, lo hacemos con 3 cadenetas. Ya tenemos hecha una, pues nos faltarían por hacer 2 más. 1 y 2. Y ya tendríamos con esto nuestro primer punto alto. Para la primera vuelta de esta base necesitaremos 12 puntos altos en total, por lo cual nos quedarían por tejer 11 puntos altos más dentro del círculo mágico que acabamos de hacer. Bueno, pues una vez que ya tengamos nuestros 12 puntos altos, tiramos de la hebra con cuidadito hasta cerrar completamente el círculo, y entonces vamos a la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta, y cerramos con un punto raso. A ver... Ok, ahora en la siguiente vuelta vamos a seguir trabajando con puntos altos, por lo cual tenemos que levantar 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y esto simulará el primer punto alto. Y en este mismo punto vamos a trabajar un segundo punto alto. A esto le llamo yo un aumento, ¿vale? Entonces, en esta vuelta, en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior, vamos a trabajar un aumento. Es decir, en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Cuando acabemos esta vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos altos. Ok, pues venga. Bueno, pues una vez que ya tengamos nuestros 24 puntos altos, es decir, los 12 aumentos, vamos a la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta, y cerramos con un punto raso. Ok. Siguiente vuelta, levantamos 3 cadenetas que simularán un primer punto alto, y haremos un aumento, es decir, haremos un segundo punto alto en este mismo punto. Todas las vueltas de la base las vamos a comenzar con un aumento, ¿ok? Vale. Ahora en el siguiente punto nos toca hacer simplemente un punto alto. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es ir alternando, en un punto haremos un aumento, y en el siguiente punto simplemente haremos un punto alto normal y corriente, por lo cual ahora haremos un aumento, y en el siguiente punto solo voy a hacer un punto alto. Y así durante toda la vuelta tenemos que tener un total de 36 puntos cuando la hayamos terminado. Ok. Pues venga. Un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Bueno, pues una vez que hayamos hecho nuestros 36 puntos altos, el aumento más el punto alto en el siguiente punto, vamos a la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta, y cerramos con un punto raso. ¿Cómo os dije que íbamos a empezar cada fila? Con un aumento, ¿verdad? Pues venga, en este primer punto haremos las tres cadenetas y el aumento. Ahora, en los siguientes dos puntos solo haremos un punto alto en cada uno de ellos. ¿Vale? Un primer punto alto normal y un segundo punto alto normal. Y ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Pues un aumento. Efectivamente, en esta vuelta lo que vamos a hacer es un aumento, dos puntos altos, un aumento, dos puntos altos. Así, durante toda la vuelta. Cuando acabemos, tenemos que tener un total de 48 puntos altos. ¿Ok? Pues venga. Bueno, pues una vez que hayamos terminado la vuelta, cerramos con un punto raso. ¿Y cómo os dije que se empezaban las puertas? Con un aumento. Pues venga, haremos tres cadenetas que simularán un primer punto alto, y tejeremos un segundo punto alto. Ok, primer aumento ya hecho. Ahora, lo que nos toca pertejer es en los siguientes tres puntos, un punto alto en cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a tejer ahora tres puntos altos normales, y luego haremos un aumento. Uno, dos y tres. Entonces, si os fijáis, cada vez que nos toca hacer un aumento, coincide con el primero de los dos puntos tejidos juntos del aumento de la vuelta anterior. Usar esto como punto de partida para saber que estáis contando bien. Entonces, ahora nos toca hacer un aumento. Tenemos que hacer esta fila y cinco filas más siguiendo esta pauta. ¿Vale? En cada fila aumentaremos un punto alto entre aumentos. ¿Vale? Así hasta que tengamos un total de ocho puntos altos entre los aumentos. ¿Vale? Cuando ya lleguemos a esa fila, tenemos que tener un total de 120 puntos altos. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer esta fila y cinco filas más. En cada una de ellas aumentaremos un punto alto entre los aumentos. ¿Vale? Así hasta tener un total de ocho puntos altos entre aumento y aumento. Pues venga. Bueno, pues una vez que hayamos hecho todas las vueltas con aumento que había que hacer, y tener un total de ocho puntos altos entre aumentos, ya tenemos nuestra base realizada. Así que ahora cortaríamos la hebra y hacemos un cierre de la labor. Y ya tenemos la base de nuestra cestita. ¿Vale? Así os hacéis ya una idea de cómo os va a quedar de tamaño. Si lo queréis más rígido, hay varias técnicas. ¿Vale? Podéis utilizar doble hebra en vez de solo una, o podéis usar un gancho más pequeñito, o podéis hacer dos bases, tejer dos bases y poner un cartón en medio. ¿Vale? Y tejéis luego las dos bases juntas. Podéis usar también una lana con un gancho un poco más pequeño de lo normal para que el punto quede más apretado. A mí me gusta como queda así. ¿Sabes? A mí me gusta que las cestas de lana queden así blanditas. ¿Ok? Pues venga, vamos a hacer ahora las flores Granny Square. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras flores Granny Square. Para ello necesitamos tener a mano el color de la flor, el verde de las hojas y el mismo color que hayamos usado para la base. ¿Vale? Ya os lo dije antes, pero podéis tener hasta seis colores distintos para el motivo de la flor. ¿Ok? Eso ya a gusto de cada una. Yo solo voy a elegir dos. Venga. Cogemos la hebra del color del motivo de la flor. En este caso es el rojo. Y vamos a comenzar realizando un círculo mágico. Voy a estirar un poco la hebra porque ya la había usado para otra cosita y la tengo un poco arrugada. Pues vamos a comenzar un círculo mágico, es decir, exactamente igual que como comenzamos la base. Bordeamos el dedo. Cruzamos atrás. Agarramos la hebra. Pasamos el gancho después del cruce. Y cogemos hebra y la pasamos por debajo. Y ahora haríamos una cadeneta. Bien. Ahora vamos a tejer en puntos bajos, por lo cual no tenemos que hacer más cadenetas. Con esta nos llega. Y vamos a hacer un total de 6 puntos bajos en este círculo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tiramos un poquito de la hebra, pero no forcéis demasiado, ¿vale? Porque así podéis introducir ahora el gancho en el primero sin dificultad. Y haremos un punto raso. Cerramos bien el círculo mágico hasta que quede bien cerradito. Ok. Levantamos una cadeneta y ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer en el primer punto bajo un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a saltar un punto bajo de la base, vamos al siguiente y pinchamos con un punto bajo. Y así lo haremos 2 veces más. Es decir, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Saltamos un punto de la base, pinchamos en el siguiente con un punto bajo. Nos quedaría por hacer una más. Aquí es donde vamos a tejer los pétalos. 1, 2 y 3. Saltamos uno de la base, pinchamos en el siguiente que coincide con el primero que hemos tejido. ¿Vale? Y entonces cerramos con un punto raso. Ahora vamos a tejer los pétalos. Ahora vamos a hacer los pétalos. Levantamos una cadeneta. Y introducimos el gancho dentro del primer bucle de 3 cadenetas. Y haremos, atentos porque esta serie la vamos a repetir en cada uno de los pétalos. Haremos un punto bajo, un medio punto alto, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Volvemos a hacer un medio punto alto. Y volveremos a hacer un punto bajo. Y esto lo haremos en cada uno de los pétalos. Vamos al siguiente bucle de 3 cadenetas y lo repetiremos. Así hasta completar los 3. Bueno, pues una vez que ya hayamos hecho los 3, tendremos que ir al punto bajo, al primer punto bajo del primer pétalo que hemos tejido. Y cerramos con un punto raso. Ahora vamos a hacer la siguiente tanda de pétalos. Para ello levantamos 2 cadenetas y vamos a ir al primer medio punto alto del primer pétalo. Nosotros normalmente cuando tejemos, introducimos el gancho así, ¿verdad? Vale, como nosotros lo que nos interesa es que los pétalos vayan quedando hacia adelante, tenemos que hacerlo por detrás. A partir de ahora, cada vez que enganchemos en los pétalos, lo tenemos que hacer por detrás. Entonces, enganchamos por un lado del medio punto alto, lo bordeamos con el gancho, desde atrás hacia adelante, lo bordeamos, cogemos hebra, ¿vale? Mira cómo va quedando, cogemos hebra y hacemos un punto bajo. Ok, ahora vamos a hacer las 3 cadenetas porque ahí es donde irá el pétalo y vamos al siguiente medio punto alto y repetimos la maniobra. Ahora, lo bordeamos con el gancho, lo introducimos desde atrás, lo bordeamos con el gancho, cogemos hebra y haremos el punto bajo. Y así, ahora haríamos las 3 cadenetas y así hasta tener un total de 6 bucles de 3 cadenetas. Vamos a ir de medio punto alto a medio punto alto, ¿ok? Pues venga. Bueno, pues una vez que ya tengamos los 6 bucles de 3 cadenetas, vamos al primer punto bajo de la vuelta y cerramos con un punto raso. Y ahora vamos a rellenar cada uno de los 6 pétalos igual que hicimos en los pétalos anteriores, es decir, con un punto bajo, un medio punto alto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, un medio punto alto y un punto bajo. Así en cada uno de los 6 bucles de 3 cadenetas que hemos tejido, venga. Bueno, pues una vez que ya hayamos hecho nuestros 6 pétalos correspondientes, vamos a ir al primer punto bajo y cerraremos con un punto raso. Y ahora vamos a prepararnos para hacer la última tanda de pétalos, para ello levantamos 2 cadenetas y vamos a situarnos en el segundo de los puntos altos, es decir, justo en el medio. Y pinchando por detrás haremos un punto bajo, siempre por detrás hasta que yo diga lo contrario, ok, por detrás, punto bajo. Ahora en esta vuelta en vez de 3 cadenetas vamos a hacer 5 cadenetas y siempre lo vamos a pinchar, es decir, el punto bajo siempre lo vamos a hacer en el punto alto del medio, vale. Por lo cual nos tienen que dar 6 bucles de 5 cadenetas, porque no vamos a aumentar, sino vamos a ir del segundo punto alto al segundo punto alto. Venga, 6 bucles de 5 cadenetas. Bueno, yo ya he hecho los bucles de 5 cadenetas, venimos al primer punto bajo y cerramos con un punto raso. Ok, ahora vamos a rellenar estos bucles, os habéis fijado que esta vez hemos hecho 5 cadenetas en vez de 3, ¿verdad? Pues esto se va a traducir haciendo un ligero cambio en el pétalo, empezamos como siempre con un punto bajo, luego haremos un medio punto alto y en vez de hacer 3 puntos altos vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y volvemos a hacer un medio punto alto y un punto bajo, así en cada uno de los 6 bucles de 5 cadenetas. Venga, que esta ya es la última tanda de pétalos. Bueno, pues yo ya como ves he hecho todos los pétalos, los he terminado y ahora cierro con un punto raso en el primer punto bajo que hemos tejido. Y con esto hemos acabado con el color rojo porque ya hemos terminado con todos los pétalos. Lo único es que tenemos que situarnos en el medio del siguiente pétalo, ¿ok? Así que vamos a ir con puntos rasos hasta el medio que ese es el tercer punto alto, ¿vale? Ahora cortamos la hebra porque vamos a hacer el cambio de color al verde. Cortamos la hebra roja, que es el color que yo he elegido para la flor y voy a acercar el verde porque vamos a empezar a trabajar la parte donde irán las hojitas de la flor del granny square. Y haremos un cambio de color que ya sabemos más o menos cómo es, ¿verdad? Hacemos una cadeneta con el color verde y apretamos bien fuerte fuerte el rojo. Ahora, como estamos trabajando todavía con la flor, haremos una cadeneta y por detrás, ¿vale? Seguimos bordeando por detrás, ¿vale? Haremos un punto bajo en este punto alto donde estamos situados. Intentaremos esconder las hebritas, engancharlas, ¿vale? Las hebras del comienzo de la labor para que quede más agarradito. Entonces, por detrás, bordeamos el tercer punto alto del pétalo y haremos un punto bajo, enganchando, intentando que queden agarrados las hebras del verde y el rojo. Que las haremos a un lado porque luego las cortaremos. Ok, ya hemos hecho el punto bajo. Y ahora, atentos porque la secuencia es un poco complicada, ¿vale? Va variando un poquito. Esta vuelta es quizá la más dificililla, por lo menos la que a mí más me cuesta. Vale, vamos a hacer cinco cadenetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora, nos vamos a situar en el primer punto alto del siguiente pétalo. Y por detrás, vamos a hacer un doble punto alto sin terminar de cerrarlo, ¿vale? Para ello, ponemos doble hebra. Ahora, damos dos vueltas a la hebra en el gancho, ¿ok? Lo repito para que lo veáis. Damos dos vueltas en vez de una. Y vamos al primer punto alto del siguiente pétalo. Y por detrás, pasamos el gancho, cogemos la hebra. Y cierro dos, cierro dos, pero no termino de cerrar el punto. Y esto lo tenemos que repetir dos veces más dentro del mismo punto, ¿vale? Todo lo vamos a tejer dentro del mismo punto. Esta es la parte más complicadita, ¿vale? Porque no cerramos ninguno de los puntos. Porque luego los tres los vamos a cerrar juntos, ¿vale? Me refiero que no cerramos ninguno de los dobles puntos altos, ¿vale? Para que queden los tres enganchados en el gancho. Solamente cerramos dos y cerramos dos. ¿Vale? Hemos repetido la misma operación tres veces. Ya tenemos los tres puntos dentro del gancho. Y ahora cogemos hebra y los cerramos juntos. Ahora vamos a hacer cinco cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo que estamos tejiendo es la esquina, ¿ok? Y ahora en el mismo punto vamos a volver a repetir lo que hemos hecho. Es decir, tres dobles puntos altos cerrados juntos. Esto es la esquina. Esto lo vamos a hacer cuatro veces alrededor de la flor, ¿vale? Para transformarlo en un cuadrado granny square. Pero tranquilas que esto solo lo vamos a hacer en las esquinas. No lo vamos a hacer en todos lados. ¿Vale? Ya tengo uno. Cuanto más hago, más complicado es. Entonces yo lo que hago es empujar con el dedo. ¿Ves que voy empujando con el dedo para ver mejor por dónde introducir el gancho? Porque llega un momento que con tanta hebra no se ve. Así que hacerlo con tranquilidad, ¿vale? Ya tengo dos. Me falta por hacer uno más. En total son seis dobles puntos altos tejidos en el mismo punto y por detrás del pétalo. Ok. Y ahora lo único que me queda es cerrarlos todos juntos. Y ya con esto tengo la primera esquina hecha. Ahora atentos a la secuencia, ¿vale? Ya tenemos la esquinita y ahora dos cadenetas. Una y dos. Y con un punto alto pinchamos por detrás del último punto alto del mismo pétalo donde hemos hecho la esquina. En el primer punto alto hicimos la esquina y en el último punto alto hacemos este punto alto, pero siempre por detrás, ¿ok? Ahora vamos a hacer tres cadenetas. Una, dos y tres. Y en el primer punto alto del siguiente pétalo vamos a hacer un punto alto. Ahora haremos dos cadenetas y en el último punto alto del mismo pétalo vamos a tejer otra esquina. Así que venga. Bueno, pues yo ya tengo hecha la esquina, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el siguiente lado que va a ser distinto al que ya hemos tejido. Para empezar haremos cinco cadenetas. Y ahora vamos a situarnos en el centro del siguiente pétalo. Por detrás haremos un punto bajo. ¿Os acordáis cuando empezamos la vuelta verde que empezamos situándonos en el medio del pétalo, ¿verdad? Pues en esta vuelta, en este lado haremos lo mismo. Y ahora haremos cinco cadenetas. Y vamos a ir al primer punto alto del siguiente pétalo. Y que lo que no toca hacer, otra esquina. Así que venga, ánimo. Bueno, una vez que hayamos hecho ya la esquina, nos queda por hacer este lado, que lo vamos a hacer igual que el primero, es decir, dos cadenetas, un punto alto en el último punto alto del pétalo, siempre por detrás. Ahora haremos tres cadenetas. Una, dos y tres. Vamos al primer punto alto del siguiente pétalo y por detrás haremos otro punto alto. Y ahora dos cadenetas y en el último punto alto del mismo pétalo haremos otra esquina. Venga. Bueno, pues una vez que ya hayamos hecho esta última esquina, ¿qué nos queda por hacer? Pues cinco cadenetas. Dos, cuatro y cinco. Y con un punto raso pinchamos en el primer punto bajo que hicimos en el color verde. ¿Vale? Ok. Ahora, si os fijáis, en este lado y en este lado hemos repitido la misma secuencia de puntos, dos cadenetas, tres cadenetas, dos cadenetas, y en este y en este hemos hecho cinco y cinco. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a hacer el cambio de color al color con el que hemos hecho la base. En mi caso es el marroncito. ¿Vale? Entonces hacemos el cambio de color que ya sabéis que es simplemente haciendo una cadeneta con el nuevo color y apretamos en el verde fuerte, fuerte, fuerte para que lo enganche. ¿Vale? Aquí ya no vamos a seguir tejiendo por detrás. ¿Vale? Haremos tres cadenetas que simularán un primer punto alto y dentro de este mismo punto vamos a tejer dos puntos bajos más, dos puntos altos más, perdón. En total tendríamos tres puntos altos dentro del punto bajo. ¿Vale? Ahora en las cinco cadenetas siguientes vamos a tejer otra vez tres puntos altos. Uno, dos, y tres. Ahora vamos a ir a la esquina y recordar que las esquinas siempre van a ser iguales. ¿Ok? En el bucle de cinco cadenetas de la esquina vamos a tejer tres puntos altos. Tres cadenetas, una, dos, y tres, y volvemos a tejer dentro de las cinco cadenetas de la esquina tres puntos altos. ¿Vale? Esto siempre va a ser igual. Uno, dos, y tres. Ahora vamos a las dos cadenetas y haremos otra vez tres puntos altos. Uno, dos, y tres. Ahora en las tres cadenetas siguientes haremos otra vez tres puntos altos. En las dos cadenetas volvemos a hacer tres puntos altos. Dentro de la esquina repetiremos lo de la esquina. ¿Vale? Bueno, cuando tengamos la esquina ya hecha, ¿qué nos quedaría ahora por tejer? Pues tres puntos altos en cada hueco de cinco cadenetas, tres puntos altos dentro del punto bajo, ¿vale? Luego repetimos las esquinas y luego ya nos quedaría por volver a hacer la misma secuencia que ya hemos hecho hasta ahora. Es muy sencillo, ¿verdad? Pues venga, vamos a hacer toda la vuelta del marrón y ya solo nos quedaría unir los granny square. Bueno, pues una vez que ya hemos tejido toda la vuelta con nuestros puntos altos, con el marrón, bueno, en mi caso el marrón, en vuestro caso el que hayáis elegido, vamos a la tercera cadeneta del comienzo de la vuelta y cerraremos con un punto raso. Y ya con esto quedaría concluido nuestro cuadrado granny square con un motivo floral en medio. Si os fijáis ahora que lo hemos terminado, los pétalos han quedado hacia arriba y eso gracias a que hemos tejido los puntos por detrás. ¿Vale? Si este es vuestro primer granny square, cortáis la hebra y hacéis un cierre de la labor, ¿vale? Y luego vais y empezáis el segundo. En mi caso no es el primero, yo ya tengo hechos unos cuantitos, así que lo que vamos a hacer es unirlos. ¿Vale? ¿Ves? Yo ya tengo unos cuantos hechos, pues ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Para ello, con puntos rasos tengo que ir a la esquina, ¿vale? Al punto central de las tres cadenetas que hemos tejido en la esquina, ¿vale? Vamos con puntos rasos, quien quiera puede cortar la hebra y situarse ahí, pero yo creo que para no estar con tanto nudo es mejor utilizar el tema de los puntos rasos. ¿Vale? Para mí es mucho más sencillo y la labor no tiene tantos nudos y tantas posibilidades de deshacerse. Cuantos menos nudos, mejor. Vale, estamos llegando a la esquina, primera cadeneta y ahora en la cadeneta del centro es donde vamos a empezar a unir los granny squares. Los ponemos uno frente al otro, donde está la flor en relieve, hacia afuera, ¿vale? La flor en relieve hacia afuera. Y ahora introducimos el gancho por la cadeneta del centro de las tres cadenetas de la esquina y lo introducimos también en el mismo punto del otro granny square, al que vamos a unir la pieza, ¿veis? Ahora cogemos la hebra y hacemos un punto raso. Es simplemente unirlos con puntos rasos. Ahora el siguiente punto, que es el primer punto, la última cadeneta de la esquina, los unimos también. Pincho en uno, pincho en el otro, cojo hebra y cerramos. Y así en todos y cada uno de los puntos hasta llegar a la cadeneta central de la siguiente esquina. Una vez que hayamos terminado de unir estos dos granny square, seguimos haciendo granny square hasta tener una tira de seis flores granny square, ¿ok? Tenemos que tener una fila de todos unidos por un lado, ¿vale? De seis flores, igualito que lo que acabamos de hacer. Así que lo que hemos hecho ahora lo tenemos que repetir cinco veces más hasta tener una fila de seis granny square unidos por uno de los laterales, ¿ok? Pues venga, una vez que terminemos eso, ya lo único que nos queda es montar la cesta, unir las piezas. Así que venga, aquí ya estamos terminando. Bueno, pues yo ya tengo ya mis flores granny square y mi base. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Primero unimos las flores a la base y luego ya cerraremos el lateral de los granny square para que nos quede circular, ¿vale? Así. Vamos a utilizar el mismo color con el que hemos hecho la base, ¿vale? Y lo que sí, antes de comenzar, tenemos que pensar a ver si están todas las hebras cortaditas bien para que no se vea feo. Ok, vale, pues ahora vamos a hacer un comienzo de la labor. Comentaros que el número de puntos que hay en la base es mayor que el número de puntos totales de los cuadros granny square, ¿vale? Y ahora os voy a explicar entonces cómo hacerlo para ajustar. También podéis coser, ¿vale? No hace falta que lo hagáis con el gancho. Quien quiera puede coserlo, ¿vale? Para ajustar los puntos de la base a los cuadros granny square, si lo vais a tejer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que donde están los dobles puntos tejidos, el punto alto tejido juntos, va a contar como si solo fuera un punto, ¿vale? Os acordáis que en la base teníamos un aumento, 8 puntos altos y un aumento, ¿verdad? Pues en los aumentos cuentan como si solo fuera un punto, ¿vale? Vamos al primer aumento de la última vuelta de la base y enganchamos la hebra. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un punto raso. Hacemos un punto raso y ya tenemos así enganchada nuestra hebra nueva a la base. Bien, ahora cogemos la primera flor de los granny square y la ponemos encima de la base, mirando las flores afuera, ¿vale? Y ahora introducimos el gancho en la cadeneta del centro de la esquina, así, y en medio del aumento de la base, donde el mismo sitio donde hemos enganchado la hebra, ¿ok? En medio y hacemos un punto raso. Y a partir de ahora es hacer un punto raso por cada punto del granny square, ¿vale? Recordar que los aumentos cuentan como un solo punto, ¿vale? Y cerceraros eso de que cada punto es tejido con un punto raso a la base, ¿vale? Vamos a unirlo con puntos rasos, quien quiera lo puede coser sin problema, ¿vale? Pues venga, vamos a ir uno por uno, uniendo todos los puntos hasta terminar la tira de los granny square. Bueno, pues yo ya he unido todos los granny square a la base, ya he dado toda la vuelta con mis puntitos rasos Y ahora pinchamos en el punto central del último granny square en su esquina, en la cadeneta central de la esquina del último granny square Y pinchamos en el primer punto que hemos tejido en la base, que es el del centro del primer granny square La cadeneta del centro del granny square, ¿os acordáis? ¿Qué fue el primero que tejimos? Vale, pues hacemos un punto raso ahí. Y ahora lo que nos queda es que tenemos que unir estos dos granny square, ¿verdad? Para que quede completamente cerrado. Pues nada, nos ponemos uno frente al otro, como hicimos en los anteriores granny square Y vamos a ir uniéndolos uno por uno con puntos rasos Exactamente igual a como unimos el resto de los granny square antes de unirlos a la base ¿Os acordáis? Pues venga, un punto raso en cada punto Aquí no nos saltamos nada ni restamos nada Aquí es un punto por punto, ¿vale? Como hicimos en los anteriores granny square Bueno, pues una vez que ya hayamos unido los dos últimos cuadros de granny square de la cesta Se supone que ya nuestra cesta está terminada ¿Vale? ¿Veis? Vamos a ponerla un poco... Ahora está un poco endeble de haberla tejido ahora Y ahora, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a hacerle un borde Vamos a bordearlo Yo lo voy a hacer con puntos bajos, ¿vale? Pero cada una puede hacerlo como quiera Puede hacerlo con un punto cangrejo, con puntos rasos, como quiera Pero vamos a darle una terminación bonita Y yo lo voy a hacer realizando un punto bajo en cada punto de toda la circunferencia de la cesta Así que venga, vamos a hacerle un borde bonito ¿Ok? Y así ya habremos terminado nuestra linda cesta de granny square ¿Vale? Pues venga, vamos a bordear la parte de arriba Y a terminarla Bueno, pues señoras y señores Aquí tenemos ya mi cesta terminada Ya terminé el borde Hice el cierre de la labor Así que ya puedo decir que he concluido mi preciosa cesta con flores granny square Mirar qué cosa más bonita, por favor Y qué fácil ha sido Bueno, la parte de las hojas de las flores del granny square No son tan fáciles Pero vamos, que con un poquito de paciencia Y contando bien los puntos se saca perfectamente Pues nada, mis niñas y mis niños Yo ya he terminado por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os animéis a hacer vuestra propia cesta de flores granny square No olvidéis en darle a me gusta al vídeo Y si todavía no estás suscrito al canal Pues a qué esperas Estás tardando, ¿eh? Así que venga, todos a suscribirse al canal de YouTube Que ya sabéis que todos los martes tenemos vídeos nuevos, ¿ok? Pues un besito muy grande Animaros a hacer vuestra propia cesta Y nos vemos prontito Un besito y todos a tejer ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!